Yo nací en este país que sabe a caña y algodón Que se ilumine mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país de niños, pobreza y almidón Y enudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón Llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país que va con alegría, sin dolor Con gente linda y con canarias que nos roban la ilusión Que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar No me pide visa y al que siempre quiero regresar Yo nací en este país que a veces me echa para atrás A veces me resigno, a veces me quiero escapar Pero yo nací aquí, de aquí aprendí a caminar Aquí te conocí, aquí me enamoré de ti Este país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón Que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar Yo nací en este país que sabe a caña y algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país, de niños, pobres y almidón Y he endeudado con los mismos que... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 de ansiedades tan complejos, son los orientados genéticamente informaticados. Debe ser lo que conocemos normalmente como transgénicos. Bueno, esta pregunta ¿qué son los transgénicos? ¿Y qué son los transgénicos? La segunda, un poquito más, es qué problemas. No pueden aparecer los transgénicos. Por ahí, pues, la intención de meter el nivel, lo que es la seguridad afirmandana y su abandadía. Porque estos problemas tienen varios elementos. Uno, vinculado en la introducción, o en parte de la universidad. Otro, una herramienta, la seguridad afirmandana. Otro, vinculado a los trabajadores, la tendencia económica, la tendencia económica, la tendencia económica, la tendencia económica, y, 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 que hay organismos específicamente monéticos, como su nombre lo indica, pero ¿quién es eso de genética hasta monética? Bueno, no voy a dar una clase como se hace esto, pero lo que hacen los científicos es, a un organismo dentro de la suya, la suya, el organismo, es el organismo, lo inserto, es una especie, a tratar de una cosa así, porque al insertarme, al insertarme, al insertar del genio de otra especie, yo les voy a estar creciendo, que ...de naves, de límites, que es el rango, no hay tierra. Ahora, si ustedes dicen por ejemplo, a las piedras... ...estos son piedras, porque además de la piedra, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo... ...el dedo, el 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 ded El efecto es el diálogo santo que ya tiene saca a la suya. El diálogo santo es un diocena que mata un nervio de la velocidad. Cae. La guarda es así. La guarda es así porque con esto no hay que tener un contigo. Hora de salido. La guarda es así porque antes del sexto a la suya. La guarda es así porque cuando la guarda es así porque si da todo el yoma nos da que no lees con el altar nos y enra a que04 ya están en la vida. Pero bueno, ahora sí, esta pues vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo, a donde nos ya tenemos pronto poteco. Los ciudadanos que llegaron, van a ser, y muchas de ellas, y ese fue el de las mujeres a las personas transgénicas que existen ejemplos. Existen los regalos de la sangre. Tiene propiedades adicionales que el organismo normal no quiere. ¿Y qué otras cosas podemos traer a la planta? Por ejemplo, la salla, una faja, ya que le trabaja mucho, tiene otro gel adicional. Y si se me mencionan, ¿quién hay? Porque hay un grado, ¿eh? ¿Sí? Si se está pensando que se vuelve a la planta. ¿Tiene la planta? Esa tiene una de las cosas que vamos a hacer con la planta, ¿eh? ¿Y qué es eso? Esa tiene una de las cosas que se encuentran con la planta. Él dice que lo que hace es que el corazón no cura, ...y el frio por el mundo de la femenina ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer eso? Porque la salida de la mujer y que el guardón más lo harás puede ser sencillo. ¿Por qué? 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 Porque la mujer se va a hacer, porque la mujer se va a hacer, ¿ok? ¿Por qué no se va a hacer algo así? Una manera, ustedes tienen que volver a comprar unas semillas y el paquete estáis menos aquí con sus sueños a esas semillas. Esa manera se entienda una circunstancia, cuando se va a hacer la fuerza de la alcance de la fuerza normal, y es el proceso para que se pueda hacer las características de la luz. ¿Qué podemos preocupar de eso? Hay una circunstancia de cualquier manera de la circunstancia de la fuerza normal. Por lo tanto, cuando ustedes compran salidas, la familia general no la están comprando y también el gasto es un derecho de base. La familia general no la están comprando y también el gasto es un derecho de base. La familia general no la están comprando y también el gasto es un derecho de base. La familia general no la están comprando y también el gasto es un derecho de base. La familia general no la están comprando y también el gasto es un derecho de base. La familia general no la están comprando y también el gasto es un derecho de base. El gasto es un derecho de base. Con un biocida. Por eso tiene el gen resistente a este biocida que es el Randap. Randap es la marca comercial de Monsanto Valle, pero el compuesto activo, el químico detrás de esta marca comercial se llama gliposato. Y es un biocida tremendo porque mata vegetales, animales, humanos, todo mata, todo mata. Y es donde empiezan los problemas. Me olvidé decir, todo mata menos la soya tangénica. Y ya sabemos por qué, porque tiene ese gen adicional que evita que esto ocurra. Bien. Ahora, ¿será que esto es nuevo? No, no es nuevo. Para nada nuevo. Para nada nuevo. Bien. En la década de los ochenta, esta periodista, Marí Monique Robín, dio un libro que se convirtió en un clásico de lo que es el impacto ambiental de los biocidas. ¡Nos vemos! muchos canales de televisión incluso Discovery Channel en algún momento también pasó esta documental que se les recomiendo ampliamente y si no pueden conseguirla bueno el libro pero este libro es un clásico un clásico a nivel mundial este libro Marie Monique Robin denuncia por primera vez esta manipulación de las multinacionales con los alimentos ¿hay algún emprendimiento al respecto? por supuesto en Argentina mi colega y amigo el doctor Marcelo Viñas hizo esta documental hambre de soya la que demuestra claramente que además de los impactos que yo voy a hablar en unos instantes de solucionar de solucionar un problema alimentario cuidado los 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 transgénicos generan más más hambre del que promete la multinacional que puede solucionar es un círculo es un círculo vicioso parecido a estar en el medio del mar agua dulce pero rodeado de agua salada en un momento dado que es tanta las personas terminan tomando agua salada el cloruro de sodio que tiene esa agua hidrata todavía más el organismo con lo cual la persona tiene más sed que antes y se obliga a tomar más agua salada se deshidrata todavía mucho más obligándola a tomar más agua salada todavía lo que lo va a conducir a la muerte perfecto lo mismo ocurre con los transgénicos no es que se vayan a deshidratar sino el tema del hambre el transgénico supuestamente es una propuesta para solucionar problemas de alimentos y en realidad genera más hambre que propone solucionar entonces esta documental si está en youtube si está en el canal de marcelo viñas también entonces te lo recomiendo ampliamente ahora bien problemas además además de el que ya comenzamos de soberanía alimentaria podemos tener bueno algo de esto ya lo dije el gliposato no hay transgénico que no esté asociado a alguna forma de pesticida o biocida en el caso en el caso de la soja es el gliposato en argentina apareció en el periódico el clarín esta caricatura muy interesante es un gaucho que como se puede ver en la caricatura transgénico y su hijito un mutante también y lo que dice el papá es muy interesante lo que es el progreso ve a mi hijo la cosecha libre de plagas y malezas efectivamente eso es lo que hace el gliposato mata todo menos la soya transgénica que tiene un gen que lo hace resistente al gliposato es raro que el patrón no venga nunca un problema que en argentina se lo ha visto mucho los dueños de estos campos nunca están presentes ni en la cosecha ni en la siembra porque saben los problemas que traen contacto con el gliposato avionetas como las que aparecen en esta caricatura la podemos ver aquí en Ecuador en muchas partes incluso donde vivo yo en calceta se la ve muy frecuente ¿qué pasa con este gliposato y la salud humana? en primer lugar ya les dije el gliposato hay un impacto ambiental muy grande y una de las especies o conjunto de especies más afectadas por el gliposato hay una documental hecha por DW que justamente habla de este tema específico el gliposato y el impacto sobre las abejas a nivel global bueno diríamos ok que a lo mejor comeremos menos miel no, no comeremos menos miel comeremos menos menos y aquí vemos un impacto indirecto en la seguridad y soberanía alimentaria tiene que ver las abejas con la seguridad y la soberanía alimentaria todo todo porque las abejas miren las patitas que vemos aquí de esta apis melífera están llenas de polen y que es el polen el polen sería el equivalente a los espermatozoides humanos entonces que hacen las abejas llevan el polen los espermas de una flor macho o hermafrodita a una hembra o hermafrodita también para fecundarla producto de esa fecundación que llamamos fruto alimento sin abejas nos quedamos sin alimento y dentro del fruto que hay las semillas el futuro de una planta nueva hay que tomárselo en serio porque alrededor del 70 80% de los alimentos que consumimos justamente o son el producto de una fecundación por insectos especialmente abejas es decir el liposato mata las abejas al eliminar las abejas nos quedamos sin polinizadores al quedarnos sin polinizadores nos quedamos sin fecundación al quedarnos sin fecundación nos quedamos sin las plantas que necesitamos para alimentarnos frutos semillas y futuras siembras eso es lo que perdemos no es poca cosa inclusive las abejas más sensibles al gliposato son las nuestras compañeros ¿cuáles nuestras? por ejemplo las meliponas que están moviendo en pantalla que son las abejitas sin aguijón como la abejita real la que están moviendo en pantalla que estas son fotos mías tomadas aquí en ecuador y estas abejitas son los polinizadores nativos de nuestros bosques todos los bosques por ejemplo que tenemos en la costa ecuatoriana el principal polinizador es esta abejita y esta abejita es mucho más sensible que la abeja europea al gliposato perdemos esta abejita nos quedamos sin bosques tenemos como ecuatorianos soberanía total sobre los bosques pero si cambiamos los bosques por soja transgénica maíz transgénico algodón transgénico ya no somos soberanos sobre esos cultígenos porque repito no se compra esa semilla se alquila el derecho de uso y el derecho de uso viene acompañado del paquete tecnológico como el caso del gliposato con la soja no hay lo uno sin lo otro por otro lado el gliposato es desviado desde aviones pero afecta a varios kilómetros de distancia ya sea porque es transportado por aire o por agua y de alguna manera aunque sean pequeñas cantidades les llega a las abejas lo que estamos viendo en pantalla es miel de melipona rufiventris o la mejor conocida como abeja real que es una abeja nativa ecuatoriana y es una miel de excelente calidad premium mucho más cara que la miel de la abeja europea con un mercado potencial enorme para exportar cosa que nunca vamos a llegar a hacer si seguimos con los transgénicos ¿por qué? porque en pequeñas cantidades es rechazada en los mercados internacionales porque a nivel internacional nadie quiere miel con gliposato mucho menos con otros pesticidas entonces también causa problemas sobre los productos nacionales que tienen un potencial enorme económico y nutricional también entonces como les decía aquí tenemos una estadística global de cómo incide el colapso de las abejas a nivel global acá tenemos otro banner que circula por las redes sociales que es una forma de tratar de concientizar sobre este tema ¿qué más? ¿qué otro impacto produce estos pesticidas estos biocidas en el ambiente? bueno como ya dije en el caso del glifosato el glifosato afecta toda la biodiversidad incluida la que existe en el suelo hay muchas personas que creen que el suelo es materia inerte nada más alejado de la realidad amigos el suelo es materia viva tiene un componente inerte lo tiene pero sobre ese componente inerte hay muchísima biodiversidad el glifosato mata esa biodiversidad y cuando esto ocurre el suelo se compacta y al compactarse cuando llueve en lugar de percolar el agua en lugar de atravesar el suelo hacia la napa freática el suelo el el agua queda en la superficie y al quedar en la superficie se originan grandes inundaciones como las que sufre Argentina justamente donde siembra soya entonces hay grandes problemas con inundaciones hay poblaciones enteras afectadas por las inundaciones causadas ni más ni menos por la siembra de soya bien todo esto que les comento es una opinión mía no no yo soy científico los científicos no opinamos no lo hacemos como hubiera dicho Platón desde una doxa opinión es decir una opinión hay cualquier cantidad de artículos científicos aquí estamos viendo algunos algunos de los cientos de miles que hay que sustentan lo que yo aquí estoy contándoles a ustedes a manera coloquial si se quiere porque la idea de este webinar es llegar a todo el público no solo al público erudito la idea es llegar a doña rosa también entonces inclusive universidades las buenas universidades que hay en latinoamérica que promueven un área de investigación en tesis doctorales por ejemplo aquí estamos viendo una en la universidad de buenos aires para ver seguir investigando sobre cómo incluye el gliposato en este caso en esta tesis doctoral con peces porque como les dije al no percolar el gliposato se lava de los cultivos y termina en lagos lagunas y de ahí impacta en las poblaciones de peces claro y uno dirá bueno pero impacta en los peces no me afecta si afecta número uno porque muchos de estos peces son parte de la dieta utilizada por la seguridad y la soberanía alimentaria en los pueblos yo la comprometo esa seguridad yo la comprometo al darle sobre todo a las poblaciones originarias peces envenenados agua que está envenenada el gliposato pero ese gliposato no creo que esté en todas partes tanto gliposato en ecuador donde se lo vende a granel porque además mucha gente lo utiliza el gliposato como herbicida normal es decir cuando la gente no tiene ganas de cortar el césped a veces es mejor rociar con gliposato bueno no es que sea mejor es el pensamiento popular lo cierto es que aquí en Calceta por ejemplo hay ferreterías que lo venden a granel uno va y se quiera medio litro de gliposato y se lo vende por supuesto la constitución lo prohíbe ¿y por qué se lo usa? porque a nadie le importa lo que diga la constitución las leyes lo vemos realmente ¿hay algún órgano de contralor para esto? ¿sí? a simple vista no se lo ve en este gráfico vemos un poquito este está tomado de uno de los papers anteriores que yo mostré los efectos del gliposato en el suelo y en las plantas pero además como ya le dije hay que considerar que el suelo como ya les dije es materia viva hoy sabemos muchas cosas que antes no sabían las plantas los árboles son mucho más inteligentes de lo que pensaban de hecho son inteligentes y nosotros burros pensábamos que no lo eran por el ridículo pensamiento de que si un árbol no tiene neuronas no puede pensar bueno pero es que por eso son un reino aparte yo no puedo extrapolar un tipo celular que tenemos como reino animal a otro reino poco comprendido como el reino vegetal pero bueno volvamos al tema vegetales son inteligentes y se comunican entre sí que más hoy sabemos que utilizan para comunicarse una red análoga a nuestro internet en serio si en serio si quieren leer más bueno aquí les estoy postando un artículo en inglés otro en español para entender cómo funciona si quieren entender bien cómo funciona esto lo tienen para qué sirve este internet fácil llega una plaga y una planta le comunica a las restantes mira me están comiendo entonces las otras plantas se preparan y cómo se preparan generan metabolitos secundarios es decir toxinas que si la plaga los contagia puedan dependerse es una de las tantas formas de utilizar esta red que existe en el suelo y que está formado por un miserio una red miserial el miserio el miserio es el corpus de los hongos entonces hay una red de hongos que unen y que están asociados a las raíces de los árboles y las plantas y que ayudan a transmitir sentimientos y visajes químicos de un árbol al otro todo esto dejando indefensas a las plantas y obviamente matándolas también en este gráfico estamos viendo inclusive cómo se forma este internet es muy interesante pero hoy sabemos que este internet es fundamental para que funcione un bosque por ejemplo fundamental con el glifosato lo eliminamos nuevamente ¿qué estamos eliminando? sobre el cual tenemos soberanía alimentaria y en el momento que afectamos ese suelo que matamos la biodiversidad del suelo comprometemos esa soberanía alimentaria porque ese suelo solo va a servir para sembrar transgénicos y el transgénico el único dueño es la multinacional que lo produce no es un país es una multinacional a partir de ese momento se pierde la soberanía alimentaria y se pierde la seguridad alimentaria también ¿por qué la seguridad alimentaria? ¿de la seguridad alimentaria de qué se trata? se trata de consumir alimentos sanos y un alimento que viene bañado no en chocolate no en dulce de leche en glifosato no puede ser sano ¿cuánto glifosato hay? pues hoy usted doña rosa en mayoría de los ecuatorianos glifosato en la sangre y en la orina no lo es se los voy a demostrar bien miren que lindo este gráfico ¿qué estamos viendo aquí? estamos viendo dos plantitas de pino con ípera aquí estamos viendo una recién germinada y la otra y cómo establecen lazos comunicacionales entre ellos no entre la raíz no es que la raíz se comunique esto que están viendo aquí no son raíces es el micelio de los hongos que van a ser como cables que unen un internet al dámbrico por así decir bien y esto que estamos viendo aquí es una plantación de soja transgénica en Argentina en este caso con estos carteles que estamos viendo aquí de randap que claramente indican que esta soja se rocía con nepozana y acá está un interesante mensaje que se siembra destruir miren hacia arriba aquí estamos viendo cómo destruimos biodiversidad sobre la cual sí tenemos soberanía para reemplazarla soja al medio sobre la cual no tenemos soberanía y al final del proceso lo que nos queda es un desierto ¿por qué un desierto? en sembrar soja vamos eliminando la biodiversidad del suelo nos vamos matando al suelo y cada vez que cosechamos soja estamos echando muchos nutrientes del suelo que no volvemos a reincorporar después de 10 15 años de sembrar transgénicos el suelo se queda sin nutrientes y acá viene lo interesante no puede sembrar absolutamente nada por lo tanto nos quedamos con una gran cantidad de suelo estéril sobre el cual si tenemos soberanía que interesante y para que queremos soberanía sobre un suelo estéril sobre el cual no podemos sembrar nada esa pregunta ¿qué pasa con la salud humana? ya hablé un poquito pero veamos un poco más ¿qué pasa en los lugares donde la hoja transgénica es el ejemplo que tomé desde el principio y se rocía con gliposato ¿qué pasa? en los lugares aparecen problemas como la malformación la parte rural de calceta y me llama mucho la atención la cantidad de banderas blancas que hay en el área rural banderas blancas supone supone en el área rural la mejor alimentación del mundo la más sana porque hay banderas blancas podría ocurrir eso estamos viendo esas banderas blancas son un indicador del impacto en la salud humana y oscila el gliposato por ejemplo el gliposato es un mutagénico tremendo ¿cómo afecta la salud humana? bueno hace unos años atrás entrevisté el doctor de mayo en Argentina me mostró una foto del director del proyecto de uso de agrotóxicos y malformaciones humanas la mielo meningo selle anótenselo investiguenlo es un problema genético derivado de los efectos mutagénicos del gliposato esta es parte de la 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 doctor de mayo de los problemas que se originan y estas fotos son del doctor de mayo no son mías son prestadas del doctor de mayo y lo que están viendo aquí son niños nacidos tienen un meningo sexo ¿qué es la mielo meningo sexo? bueno yo no soy médico he estudiado bastante la voy a hacer corta doña rosa son niños que nacen con una espinal incompleta inmadura son niños que nunca nunca grábenselo bien nunca van a caminar en su vida van a tener incontinencia urinaria y pecado las pañales y el resto de las ruedas o ser intervenidos quirúrgicamente para que se les implante una válvula una válvula urinaria 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 y uno de ellos no van a poder a la escuela sino van a poder a la universidad porque también dentro de las complicaciones están las hidrocefales la pregunta del millón es ¿cuánto cuesta esto? según el doctor de mayo una válvula para la cinta urinaria ¿cuántos dólares? cinta 10.000 dólares ajá ven ven a esto los alimentos transgénicos son más baratos yo comparo soya orgánica con soya transgénica ¿quién es más barata la transgénica? es más barata ¿quién es algo de lo que yo estoy diciendo? realmente es más barata ahorraron unos centavos la soya que consumo y que al consumir promuevo la siembra de esa soya con el glifosato no puedo compensar ese ahorro no puedo no puedo compensar no puedo compensar siempre dejo a un niño así cuando crezca mira dijito eres paralítico te haces pipí te haces pipí no vas a poder ir a la universidad porque no te va a dar la cabeza porque en realidad yo quería comer soya y elegí a la más baratita es más barata si los trigénicos son más económicos si todos son ellos me voy a necesitar cuenta ¿eh? porque en mi cuenta uno no es más barato los niños en los lugares donde se renuncian y emposan están viendo aquí este problema de los trigénicos ha sido muy bien escuchado en Argentina los trigénicos italianos hicieron este trabajo hay una documental que han hecho se la recomiendo hasta el uno en YouTube pónganla pero bueno desde todo ya no han cortado esto que están comiendo aquí esto no es mío de esa escuela y lo que se muestra es a la izquierda el rojo el uso de los negros a la derecha lo que están viendo es el mapa de la soya de Argentina y ahora vemos soya a la izquierda y a la derecha el mapa de comunes cancerígenos en la población humana que no es que no tiene la derecha de la derecha e la derecha el mapa y también en la derecha la derecha la derecha el mapa y el mapa se muestra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 parte de lo que consumimos, que vamos a comprar en el supermercado, tienen productos de transgénico, como la soya, el principal, lecitina de soya, nuevamente, número uno, no me crean, número dos, verifiquen, cuando compren un producto, así sean, salchichas, hamburguesas, miren la composición, y van a ver que en alguna parte dice contiene transgénico, en realidad no es exactamente eso, pero sí productos tomados de los transgénicos, como la lecitina de soya, cuando consuman un chocolate como el Bono Bon, miren la composición química, y van a encontrar la lecitina de soya, la lecitadura de los alimentos está en manos, básicamente, de cinco grandes empresas, intenta, Monsanto, que ahora se han fusionado, Monsanto-Bayer, Dupont y Dump, o sea que, ahora son cuatro empresas, que son las dueñas de prácticamente todos los alimentos, todos los alimentos, muchos dirán, bueno, pero yo nunca he comprado algo, marca Monsanto, sí, marca Monsanto, no, pero hay muchas marcas de alimentos, que son parte del conglomerado, bueno, bien, interesante, muy interesante, el principito, su rosa, propiedad de Monsanto, sí, eso es lo que tenemos que entender, los alimentos transgénicos no son propiedad de ningún país, son propiedad de los huevos, bien, y ahora que sabemos todo esto, acá vive, porque no solo hay que plantear los problemas, hay que plantear las soluciones también, bueno, una parte de esa solución, ya la di, informarse, educarse, no creer lo que digo yo, entonces, ver documentales como este, hambre de Soria, leer libros, los libros que ya escribí de educación ambiental, por ejemplo, como este, educación ambiental, lo escribí para Bolivia, este en realidad, pero ya incurro en estos temas, allí tenemos otros libros en los cuales hablo de esta temática, material interactivo, ver lo que dice la ley, yo no puedo ejercer los derechos, que no sé que tengo, ¿cómo puedo ejercer un derecho que ni siquiera sabía que tenía? Mira, hay mucha gente que a mí me dice, ¿no se está prohibido el gliposato? Por supuesto, por supuesto, está en la lista del MAE también, aquí en Ecuador, igual que el malatrion, el paratrion, el 2,4-dioxina, el hexaclorociclurxano, todo eso está en la lista del MAE, ahora, si yo no me informo, termino creyendo que, no, no está prohibido el obuso, ¿qué más? Como académicos, tenemos una obligación ética y moral de informar de todo esto a la sociedad, ¿de qué manera? Utilizando las redes sociales, la televisión, utilizar los noticieros, es muy triste que la academia no tenga un lugar más protagónico que los noticieros, tomando este tipo de cosas, algo que yo en Bolivia, por ejemplo, donde viví 20 años, lo hacía cotidianamente, en programas con mucho rating, como este, Jaque Mate, liderado por una gran periodista, la periodista Jimena Galarza Lora, y en estos programas, incluso yo iba con mis propios estudiantes a mostrar esto, ¿qué más? La academia tiene que dar charlas gratuitas, como la que está haciendo eco, en estos momentos, para toda la sociedad. La academia tiene que abrir las puertas, es muy triste ver que algunas universidades, espero que sean algunas, yo les llamo torres oscuras, son universidades públicas, pero cierran las puertas a la sociedad, eso es muy triste, porque como universidad pública tienen que tener las puertas abiertas, y mostrar el potencial docente, dando este tipo de seminarios, o simposios, estos son los simposios que hemos dado con la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, y ¿qué más? Salir a las calles también, porque en Latinoamérica, nos encanta hacer manifestaciones políticas, pero ¿y por qué no manifestaciones, por la gente, por la salud, la seguridad, y la soberanía alimentaria, o acaso eso no es importante? Se puede hacer, claro que se puede hacer, yo lo hice, por eso digo que se puede, aquí, estudiantes, informando, a la sociedad, a los niños, que son, entonces aquí estoy, con mis estudiantes, en estas actividades, promoviéndolo, ¿y qué más? Aquí, en la ciudad de La Paz, con una gran y destacada estudiante mía, en realidad la idea fue de ella, me refiero a, Lucero, Wendy, Averanga, Medina, muy aplicada estudiante mía, muy aplicada estudiante mía, estamos viendo, a ver por dónde está, por aquí, aquí está, pero, marchamos por cuestiones políticas, ¿y por qué no marchamos por la seguridad y soberanía alimentaria? marchemos, y marchamos como universidad, ahí está, Bolivia, únete contra Monsanto, lo hicimos, no a los alimentos transgénicos, acá está la marcha, ocupamos, la principal avenida, de la ciudad de La Paz, Bolivia, marchando, la seguridad y la soberanía alimentaria, mucha gente nos paraba y nos decía, pero quién es Monsanto, qué es un transgénico, y para eso teníamos estos folletos, que tengo aquí en la mano, en la foto de la izquierda, para repartir, para que la gente se informe, cuando se nos terminaron los folletos, ¿qué le decíamos a la gente? que Google, verifique Doña Rosa, entonces, no es que, no podamos hacer algo, se puede, se puede, aquí por ejemplo también, escribimos y presentamos, este libro, los alimentos y los transgénicos, una realidad en Bolivia, esta es la carta, la invitación, y aquí estamos, ni más ni menos, que en la vicepresidencia, de Bolivia, la presentación, de este libro, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, con la principal autora del libro, y nuevamente, la prensa, entonces, no es que no podamos hacer nada, la solución, y está al alcance, pero como dice un refrán, cuando uno quiere, encuentra el camino, y cuando uno no quiere, encuentra, todas las excusas que pueden, la solución final, investigar, para conocer, con lo que yo dije hoy aquí, por lo que más quieran, investigar, investigar para conocer, conocer, para educar, educar, para conservar, y conservar, para prosperar, esta frase, que está en todos mis libros, de educación ambiental, que la acuñé por allá, por el año, 97, si mal no recuerdo, creo que lo resume, perfectamente, a la ecuación, aprender como sociedad, no creer, todo lo que vemos, por televisión, no creer, porque lo dice, un académico, porque los académicos, también son seres humanos, nos equivocamos, también, ¿cuál es la diferencia, en una publicidad, en una empresa, un político, les va a mentir, descaradamente, y les va a pedir, que les crean, un académico, va a hacer, lo que hago yo, quitar, a la duda, porque la duda, es el motor, de la investigación, científica, un académico, les va a decir, lo que yo les digo, no me crean, una sola palabra, de todo lo que yo dije, de todo lo que yo dije, en esta charla, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, por, escucharme, aquí, este, les dejo, yo estoy en las redes sociales, soy Enrique Richard, tengo un solo nombre, un solo apellido, no hay donde perderse, entonces, me encuentran fácil, ponen, mi único nombre, mi único apellido, Enrique Richard, en Google, enter, y me encuentran, en las redes sociales, sobre todo, les recomiendo, Reserv Gay, que es mi perfil, como investigador, porque ahí van a encontrar, mis libros, mis papers, o artículos, de investigación, y, mi canal de YouTube, donde van a encontrar, cursos, y otras charlas, similares a estas, que he dado, en distintos países, entonces, sin más, agradecerles, invitarlos, a que se suscriban, a mi canal de YouTube, a mi programa, La Academia, Café Virtual, Científico y Cultural, que es una aula abierta, de conocimientos compartidos, y aquí, aquí tenemos mi canal de YouTube, cuando empezó, entonces, aquí podemos ver, algunos de los programas, de la Academia, y, abajo, algunos de los cursos, que están completos, entonces, si alguien quiere hacer un curso, por ejemplo, de metodología, de investigación, o del área ambiental, lo pueden hacer, porque están completos, muchísimas gracias, a Evo, por esta invitación, a todos los muchachos, que no bajen los brazos, continúen con esta cruzada, y los felicito, por el emprendimiento. Muchas gracias, a todos. Doctor Enrique, muchísimas gracias, por la tan, bueno, aceptada, amplia, y grandiosa explicación, que nos acaba de dar, creo que cada uno, de las personas, que se encuentran, en la vida, que también, como nosotros, nos podemos dar cuenta, de, realmente, de la magnitud, que implica, el tema de, los transgénicos, el tema de, de Monsanto, y todo, y todo, y todo, el tema de, de las grandes compañías, que tienen, o sea, que producen esto, este tipo de fertilizantes, ¿cómo compartir contra ellos, puede ser el camino, más adecuado, para poder contrarrestar, de alguna manera, no es su totalidad, pero, de cierta forma, la podemos aportar, ¿no? con algo, entonces, esa es la pregunta, de todas las personas. Claro que sí, querido amigo, te agradezco, la pregunta, y, bueno, en realidad, hay dos cosas principales, la principal arma, que tenemos, para defendernos, de estas agresiones, que tiene, porque bueno, es comprensible, una multinacional, busca ganar dinero, y va a buscar, la forma, la mejor forma, la que más le convenga, a la multinacional, para eso. Entonces, la principal arma, es la que yo mencioné, hace un instante, educación, educación, la academia, no puede estar al margen, sobre todo, la academia pública, no puede estar al margen, de estas problemáticas, porque en el momento, que la academia, se queda al margen, los políticos, que siempre están, asociados, con alguna multinacional, aprovechan y meten, su discursito, y sus cosas, y la gente, lamentablemente, yo no sé, por qué le crea, a los políticos, y el político, siempre promete, lo que jamás va a cumplir, entonces, deberíamos, escuchar, la otra campana, la campana, de la educación, por un lado, lo segundo, querido amigo, es, dudar, dudar de todo, dudar del político, dudar de la, propaganda, de las multinacionales, y lo que te voy a decir, dudar, también de los académicos, nunca, quedarse con la duda, dudar está, perfecto, pero no te quedes con la duda, hay que verificar, por eso, investigar, para conocer, y por último, lo tercero, lo, dudé, investigué, y convencí, de que, el transgénico, me puede perjudicar, para la salud, entonces, cuando yo vaya, al mercado, el producto, y voy a decir, este tiene transgénico, no me lo compro, no, 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 no hay demanda, nada, si no hay demanda, no hay de oferta, y algo que el mercado, cargue, no es tan complicado, pero independe, de cada uno, o sea, yo, como persona individual, eh, no hay mucho, lo que puedo hacer, puedo hacer, cosas como esta, y, ustedes tienen, esta inquietud, que me parece, por demás loable, eh, de, contribuir, a la parte educativa, esta es tarea de todos, si la gente, no compra transgénico, se acabaron los transgénicos, así de sencillo, no es tan difícil, voltear una, una nacional, no es tan difícil, creeme, que no es tan difícil, es de la voluntad de la gente, de que la gente realmente, quiera lo mejor, para su salud, con el comentario que usted, que la educación es el alma más poderosa, para que el combatiente, este tipo de, de problemas, de esta forma, buscar algún tipo de solución, porque, a lo largo de la explicación, de su ponencia, cuáles son realmente, o sea, que hay un gran punto, del problema de la educación, a veces, de los utilizantes, como dice, el tema de Monsanto, y todos esos aspectos, y, en comparación, a lo que explicado, por ejemplo, en el tema, en el tema, de Argentina, no es, o sea, no es comparable, o sea, no es viable, invertir en este tipo de, de, de productos, y luego tener consecuencias, catastróficas, como el tema de la, que son, muchas cosas, y creo que, casi todos, o la mayoría, nos hemos dado cuenta, esta es una evidencia real, o sea, no es algo que, los científicos, se han inventado, a lo largo de los años, o sea, que hay, investigaciones que muestran, como en el caso, de Argentina, de Argentina, o no, que en una zona específica, donde se ha, un tipo de responsantes, de todo el tema, claramente, las consecuencias, de este tipo de paz, en el mundo, entonces, como digo, no es, desde el punto de vista, económico, que es, es un poco viable, o es viable, únicamente, para, estas multinacionales, pero no para, los gobiernos, y creo que, nos vamos a poder dar cuenta, de estas consecuencias, que es, de aquí, en unos, de años, porque realmente, en el tema, en el caso del pueblo, no se habla, en el caso, las personas, no conocen realmente, qué es un tan científico, o el tema, no se habla, si estoy conmigo, saludarlo, o estoy conmigo, al tipo de, alimento que ha sido, procesado, o está tratado, con algún tipo de, de, de extensión, de temas de lucha, bueno, creo que la educación, como un tema, mi meta, es, el única arma, que, realmente, de una manera, va a ser, un tipo más, un tipo, contra el desentuo, del tipo de, el grupo, de las personas, de los estadounidenses. Si se pierden las abejas nos vamos a quedar sin bosques, nos vamos a quedar sin alimento y la dependencia contra las multinacionales va a ser todavía muchísimo mayor. Si queremos comer va a ser con lo que nos quieran dar las multinacionales. Entonces, si vamos a hablar de seguridad y soberanía alimentaria, empecemos respetando lo que dice la Constitución. Si los políticos respetaran la Constitución, mirá lo que te digo. No te estoy diciendo peleemos contra la multitudinal, no te digo, cumplamos con lo que dice la Constitución y las leyes. Con eso basta. Con eso es suficiente. El problema es que tenemos una Constitución que ni siquiera la respetamos y eso no solo pasa en Ecuador, pasa en Bolivia, pasa en Argentina, pasa en todas partes. Yo no sé para qué tenemos una Constitución, para qué tenemos leyes ambientales si no las vamos a respetar. Por eso es importante como parte del proceso educativo, conocer las leyes y conocer los derechos constitucionales que tenemos como individuos. Porque nadie puede ejercer los derechos que no saben que tienen. como ciudadanos. Yo sé que tengo derecho a un ambiente sano y saludable. Pero si el resto de la gente no lo sabe, no puede exigir un político que dejen de contaminar porque creen que eso es normal. No, no es normal. No es normal. No es normal tomar gliposato. No es normal. Entonces, T��se decir por ejemplo en cálculo Yo creo que es uno de los países más三ацlicos, la libertad niña de mí. Y por ejemplo en el tema de la soberania alimentaria, tenemos en el caso de las papas por ejemplo más de 300 las especies, y haciendo un tema de empleo, pero yo creo que nos hemos visto por la vía más fácil, por el mundo cultivo, por lo que nos da, de cierta manera, un poco más de ingresos económicos, y de esta forma, creo que a lo largo de la empresa nos tenemos la acción de que no estamos pasando en el tema del suelo, y con esto tenemos consecuencias de la máxima, ¿no? Entonces, ahí es mi parte. Sí, ahí es mi parte. Bueno, ¿cuántas de las preguntas, de las preguntas, de las preguntas, a lo largo de su pregunta, a lo largo de su pregunta, a lo largo de su pregunta, ¿con las mismas? Sí, no te voy a mentir, sí, desde amenazas de muerte, persecución, conflictos laborales también, pero hay que tener en cuenta que en esta vida, querido amigo, uno tiene que vivir coherente con sus ideales, ser coherente con lo que uno piensa, yo tengo hijos, y yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos de su padre, entonces, que después tenga problemas el día de mañana, yo no quiero que mis hijos me reclamen y me digan, papá, esto pasó en tu época, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Yo ahora tengo que comerme estos transgénicos, y a lo mejor, no sé, me sale un cáncer. Cuando esto pasaba en tu época, ¿por qué no lo paraste? ¿por qué no haciste algo? Yo no quiero ser marcado, ni de mis hijos, ni de nadie, ni de ellos de mañana. ¿sí? Si, sí, sí, tengo problemas, no te voy a dejar, sí, sí, lo voy a tener. Hace de muerte, denuncian a la policía, etc. Hasta, pero el trabajo también, por esto. Están en contra de la muerte de la llamada de la llamada, están en contra de los gobiernos. El tiempo a la larga, me ha terminado orando la razón. A la larga, me da reconocimiento y me ha dado más trabajo también. Entonces, no me raté, no me raté, me puedo rateter. Una persona tiene que ver los ideales, sino uno cae en una hipocresía intelectual. Entonces, tampoco se trata de ver. Yo digo esto, pero el trabajo es todo. No hay nada. Bueno. Entonces, entonces, aquí, en el banco, 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 lo que fue, no decía por ningún tipo de medicinas, y el catarro que fue por el Då, 100% del banco, entonces también que no hubo un acuerdo a sus propiedades. Hay que ser pleno de nuestra voluntad, si no, uno es uno para el camino de la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.